Hola, soy Sir Chandler y te voy a mostrar cómo es el transfer entre Aeroparque y E6, algo que pregunta mucha gente, que es igual al de E6 Aeroparque, pero que conecta los dos aeropuertos más importantes de la Argentina, los dos aeropuertos que tiene la ciudad de Buenos Aires. Cuando vos llegas en vuelo nacional, venís por ese lado, y si venís en vuelo internacional vas a venir de aquel lado. Acá tenés los stands, y acá tenés los alquileres de auto, remises, y tenés Tienda León, que es la empresa que hace el servicio. Entonces salís por el lado normal, o sea, para que lado, ahí en el centro está el estacionamiento cubierto sur. Salís por acá, y acá a la izquierda tendrías los taxis, allá, y acá a la derecha está el bus esperando. Más o menos hay un bus cada una hora, que combina esto con el centro y con E6 Aeroparque. El centro es la terminal Madero, ahora lo van a ver. Y si tienen equipaje, va guardado ahí. Con un carry, subo, porque hay poca gente. Como no hay nadie, llevo acá el equipaje. Como no hay nadie, llevo acá el equipaje. Esto está siendo grabado el 21 de septiembre de 2022, ¿sí? O sea, para qué. Todo esto tendría que estar cambiado para el 2023, que es un caos el ingreso y demás cosas. Pero bueno, para que se ubiquen, es el día de la primavera del 2022. De paso, todo eso es el estacionamiento sur, que es el techado. Son dos, tres, seis niveles en total. Y acá está la plataforma sur, que en el momento que estoy grabando, se está ampliando lo que era la vieja terminal militar. Todo ese espacio se está ampliando para poder regularizar el estacionamiento de los aviones, que por lo general en esta parte son los low cost. Yo acabo de poner en Google Maps y me dice 57 minutos, ¿sí? Porque voy desde el aeroparque hasta la terminal Madero primero y después al hall de partidas de Ezeiza. Puse así algo más. Entonces son 18 minutos hasta la terminal Madero. Y después seguimos por la autopista hacia... Que bueno, todo depende del tránsito, pero en estos momentos Google Maps me dice que esos 17 minutos hasta esa... Vamos a ver si hace el recorrido este ideal u otro, pero parece que se sube la autopista. Esto es la estación de retiro, o sea, tardamos nada, son el 41, o sea, son 11 minutos hasta acá. Acá no hay parada, pero simplemente para que se ubiquen cuál es el recorrido. No hay parada, pero nunca salió el arco en la calle si quedó la misma dimensions de las acciones que se элемó la camión que se incluyó. Que bueno, todo es el recorrido. No hay parada, pero también es el recorrido. No siempre se llamó la camión que se llama la camión que se llama el chico. La camión que se llama el coche está en el barco en el barco, pero también es lo que se llama la camión que se llamó la camión que se llama el área de salón. Aquí se le llama la camión que se llama la camión que se llamó la camión que esté en Stoppa. No hay parada, ahora hay un discusa al caso, que te lo como el número de las camiones que se llamaron la camión a los somanos que el marco, de aquel lado está el puerto y ahí está, sale Bukebus justo ese es el edificio de Bukebus Avenida Córdoba Galerías Pacífico está por allá y ahí atrás está el famoso Luna Park la terminal Madero está frente a Puerto Madero y frente a lo que es el Luna Park que es lo que se veía recién y allá está lo de Bukebus que mencionaba desde acá salen distintas combis y acá es donde para el transfer de Tienda León para levantar más pasajeros y para dejar pasajeros que se hayan subido en Aeroparque con este destino 14.50 estamos saliendo 15.04 vamos a ver cuánto tardamos ves ahí dice que llegaríamos 15.42 con el tráfico actual o sea una hora diez quizás y acá subió bastante gente bueno voy a ir a recital parece entonces está acá cerrado y hay gente haciendo fila ahí para entrar el Luna Park nació como un lugar de boxeo y lucha por eso está esa imagen ahí casa de gobierno avenida Paseo Colón y ahora 15.15 estamos subiendo a la autopista quiero que no se depende la hora va por el carril central que es express solo para transporte público o va por el costado por eso puede haber esa variación según el horario en el cual vayan o vuelvan de Seiza eso es el el metrobús esta es la avenida Paseo Colón que está de reformas esta es la 9 de julio allá está el obelisco está la boda de acá atrás mío está Constitución ahí comienza el metrobús y sí entra por acá entonces esto si se fijan acá hay una división o sea ahí sale el tráfico normal acá es una es un solo carril solamente se puede ir hacia el lado de Seiza o volver del lado de Seiza entonces según el horario la mañana esto corre hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires y a partir de bueno supongo que ser dos de tres de la tarde corre saliendo de la ciudad de Buenos Aires la gran diferencia es que acá es algo que se clave en algún colectivo en el carril por acá es rápido y nos tembómez los embotellamientos que más tarde suele haber siempre hay en la autopista 25 de mayo cuando salen la mayoría de los autos eso es lo que te hace reducir el tiempo lo que me subo a esta autopista todos los días casi todos los días por suerte que este espacio que hay ahora no es habitual suele ser bastante pesadita las 5 latas pero eso ahí es donde van a notar mucho más esta diferencia y aprovechar la ventaja de que vaya por el carril central en el tiempo hoy 21 de septiembre se suspendió definitivamente veremos definitivamente el uso de barbijos en transporte público y en los interiores en todo el país este es el parque Chacabuco y ese es mi colegio primario ahora pasamos el peaje y se termina y este es el desvío de la autopista de Seiza Cañuela que también tomo todos los días y es la que a la tarde es un caos y te demora el ingreso acá después vamos a asociar todo acá la gente espera que dice no estacionar y esperan para poder recibir a alguien en el Seiza siendo que yo tengo el video explicando como hay un estacionamiento gratuito de espera de hasta una hora en el interior del aeropuerto sin el riesgo que acarrea estar parado acá en la banquina se fijan hay más autos todavía que podrían estar cómodamente adentro con baño con hay un local de comidas sin pagar un peso pero se quedan acá al costado ya estamos llegando al aeropuerto 15.40 y acá en la parte central en lo que sería la terminal A y la terminal C que está acá atrás es donde para y te deja también es donde te levanta y te lleva hacia aeroparque o hacia la terminal Madero que fue la que paré en el medio del viaje 15.43 habíamos salido 14.30 una hora trece tardó entonces el micro que me trajo ves que dice las 24 horas los horarios los encuentran en la página Tienda León y en sus redes sociales lo dice pero ahí es donde te deja y acá es donde paran los otros colectivos que he mostrado en otras ocasiones seguís caminando entonces vas a la terminal A y si no caminas exactamente para el lado contrario del cual estoy diciendo yo y vas a la terminal C espero les sea útil y que lo compartan con las personas que tienen la duda de cómo es el transfer que tienen esa opción que también si no tienen los taxis desde Ezeiza a Aeroparque hay dos están los taxis de la Ciudad de Buenos Aires y los taxis de Ezeiza desde Buenos Aires a Ezeiza en el Aeroparque están solo los taxis de Buenos Aires pero este el transfer de Tienda León es digamos el más económico para hacerlo por esta manera si no tienen la combinación de la línea 8 y otro colectivo más desde Aeroparque pero ahí van a tardar seguramente unas dos horas esto una hora 15 sentados cómodos y tiene este valor que lo voy a poner acá pero es variable porque es argentina y lo tienen que checar en la página de Tienda León gracias como siempre y lo tienen que ir